Y pese a las duras penalidades, mucha gente sencillamente les vale. No están obedeciendo las órdenes que han sido implementadas. Así lo demuestra el número de llamadas de denuncias y las sanciones que han sido dadas a quienes violan la ley. El día de ayer el Departamento de Policía recibió más de 72 llamadas. Los oficiales checaron 130 parques, así como también 134 negocios. Además informan que se dieron 19 citas para comparecer en la corte. También tres negocios fueron infraccionados por aumentar el precio en algunos artículos. Y reportan haber recibido 63 llamadas de residentes de la ciudad de Laredo que fueron asesorados y se les respondieron sus dudas. Claudio Treviño, el jefe del Departamento de Policía de Laredo, sugiere a la ciudadanía que por favor siga la ordenanza de permanecer seguro en casa y en el trabajo. Y si tiene preguntas o alguna preocupación o alguna duda o si ve a personas que violan estas ordenanzas, usted puede denunciarlas al 795-2800 por el bien y la salud de todos nosotros.